Así pasa cuando sucede, portense bien ¿Qué edad tienes mi amigo? 19 años Muy bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Pepe ¿Algún comentario? Nos quieras decir o hágalo de manera directa para los amigos, adelante carnal Aquí los esperamos, están todos invitados y para que vengan a consumir y apoyarnos con algo Para mi tío, para una buena causa ¿En dónde estudias tú joven? En este trabajo yo Ah, pues hay que invitar a los amigos trabajadores que se vengan, ¿sí o no carnal? Todos están invitados, todas las razas, aquí los esperamos Muy bien, muy bien carnalito Me da mucho gusto escuchar su voz Échele ganas y esperemos en Dios Primeramente de Dios vernos aquí En el mes de julio en la carmes Para su tío Tío Núñez, perdón de clavos Gracias carnal, y portense bien Gracias Gracias Tío Núñez, perdón de clavos